Tenemos al otro lado de Sky ahora sí, a don Álvaro de Marichalar. Buenas noches, don Álvaro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí recién ya a Venezuela, que va a haber una charla hoy escuchando todo lo que estáis diciendo, qué interesante y qué grandes verdades se están proclamando. Y es lo que se necesita, sacarnos esta leyenda negra proclamando la verdad. Y para eso hay que estudiarlo muy bien y decirlo sin miedo. Le voy a hacer la pregunta en el millón. ¿Hubo un genocidio en América cuando llegaron los españoles? Absolutamente no. Absolutamente no. Lo que hizo España fue llevar América a Roma, llevar Europa y el resto del mundo a América y llevar América al resto del mundo. Y eso es exactamente lo que hizo España con muchísima determinación y con un espíritu absolutamente quijotesco. Porque al final España se arruinó en la empresa. Otra pregunta muy importante. ¿Quién hizo la conquista de Hispanoamérica? ¿La hicieron solo los españoles o fue una obra conjunta entre hispano y americanos? Bueno, en Hispanoamérica no hubo conquista, hubo liberación. Depende, claro, en qué estemos hablando, ¿no? Pero efectivamente la mayoría de las poblaciones indígenas, por ejemplo en Mesoamérica, en la actual México, estaban contra el yugo azteca y Cortés supo aliarse con la mayoría para derrotar a la minoría que suyuzgaba a esa mayoría que al final venció al mando del gran estratega y valiente y padre de la patria mexicana, Cortés. ¿Qué es lo que pasó en la nueva España, luego México, para que ese pensamiento, cuando era un país, yo creo que el país más unido a la madre patria junto a, mejor, a Cuba, para que haya surgido ese odio visceral que no se puede hablar de Cortés y no se puede hablar de México porque directamente no razonan? Bueno, el exilio republicano hizo un daño terrible, ahí empezó todo y luego los populismos, sobre todo la actual, pero también de otros presidentes han hecho esa especie de muro entre, al final entre mexicanos, ¿no? Porque yo creo que he estado ahí 15 días, acabo de llegar ayer, de México dando charlas constantemente en universidades, en corporaciones, fundaciones, todo tipo de foros. Efectivamente, las personas me están diciendo, me está usted quitando, me acaba usted de quitar la guerra civil que llevaba yo dentro entre mis raíces indígenas y españolas porque me han enseñado desde pequeñito a odiar a España, quiere decir, a odiar a mi raíz, ¿no? Me han quitado la estatua de Cristóbal Colón, amputándome una parte, al menos la mitad de la parte de mis raíces, ¿no? Y eso sí que es un genocidio cultural y de todo tipo y eso se lo debemos, como siempre, los grandes males a la izquierda fascista, ya que utilizan ellos ese término. No hay más fascista que la izquierda y que la banda PSOE, por cierto, y es lo que hay que, por cierto, llamarles, ¿no? Ya que nos llaman los que pensamos distinto con el palabra aquel fascista, pues lo que hay que hacer es simplemente llamarles a ellos ultrafarcistas, ¿no? Ya que son como niños pequeños y no saben pensar. Pero, en fin, al final es eso, es que se recupere en Hispana América la realidad, la verdad y para eso programas como el que estáis haciendo es fundamental. Don Álvaro de Marichalar, una última pregunta ya. ¿Cree que, a pesar de todos estos intentos, de todos estos gobiernos bananeros y de todas estas ideologías secables, directamente es más fuerte la unión de sangre que hay entre España y Hispanoamérica, la unión cultural y la unión espiritual, ¿y eso al final va a triunfar? Yo estoy convencido que sí, pero lo que pasa es que hay que decirlo, proclamarlo y hacerles sentir orgullosos a toda la familia hispanoamericana de lo que somos, porque al final somos una familia. Y términos como Latinoamérica o América Latina, que es el principio del final porque pervirtiendo el título, pervirtiendo el nombre, se pervierte todo lo demás, es como si tú escribes un libro y un iluminado te cambia el título de tu libro, te ha fastidiado todo el contenido del libro. Pues es lo que hizo Napoleón III cuando impuso ese concepto inventado, que no existe, llamado Latinoamérica o América Latina, que ha calado por la imposición anglosajona, efectivamente, y el control que tienen los medios de comunicación, sobre todo, recientemente. Pero es algo que hay que desterrar. Yo siempre lo digo, abandonar conceptos que no existen, entre ellos el de Latinoamérica, y conocer exactamente vuestro pasado. En el caso de México, por ejemplo, decirles que fue el centro del mundo cuando era nueva España y cuando el galeón de Acapulco, galeón de Vanila o también llamado ganao de la China, tenía el centro en ni más ni menos que en el actual México. 300 años de comercio internacional entre Asia, América, y luego desde la carrera de Indias hacia Europa, y eso es orgullo mexicano actual, eso es raíz, eso es sentirse bien, siendo mexicano, hispanamericano, boliviano, paraguayo, portugués, español, estadounidense o cubano, y esas cosas hay que decirlas. Les digo siempre, por ejemplo, México, la fundación de la primera ciudad de los Estados Unidos, que fue Pensacola, seis años antes que San Agustín, se fundó en 1559 desde Veracruz, en una expedición... Eso fue un antepasado suyo, ¿no? Que parco, exacto, mi antepasado Tristán de Luna y Arellano, que el tío metió en 11 barcos, 1500 personas, muchas peninsulares de la España europea, pero otras muchas ya criollas, indígenas, etc., y llegaron a Pensacola fundando la semilla de los actuales Estados Unidos de América. O sea que eso viene de... El actual Estados Unidos de América viene de la semilla que se supo llevar desde el actual México. Un mexicano, también un boliviano, un español, tiene que conocer eso, porque si no conoce eso, no se conoce a sí mismo. Y entonces va ciego por la vida. Pues don Álvaro de Marichalar, como siempre, un gran abrazo, que tenga usted mucha suerte en su gran aventura, y feliz día de la hispanidad. Igualmente, y efectivamente es una aventura que a los hispanos nos llena de fuerza, que es el quinto centenario de la primera circunnavegación, considerada la aventura más importante en la historia de la humanidad, ya que pudo probar empíricamente la forma esférica del planeta, y eso es patrimonio cultural, histórico, de toda la familia hispanoamericana. Pues un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igual, suerte y muchísimas gracias por vuestra labor. Un fuerte abrazo.